Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. 16 horas con 32 minutos. Bienvenidos a la teleentrevista de hoy jueves. Examinando lo que está sucediendo en nuestra zona con la pandemia, como siempre, como es a menudo, analizamos los datos que tenemos hoy, registra la región del Bío Bío, 686 nuevos casos de coronavirus, un número menor al de otras semanas, quizás una esperanza de que estos controles están estrictos en las calles, estos 11 controles en las carreteras, junto con otras medidas, puedan estar influyendo en que haya una baja. Pero es una fotografía del día de hoy, vamos a ver si mañana tenemos un número similar, mayor o menor, y lo que suceda también el fin de semana, controles que se suman a la cuarentena total, que hace días ya está presente acá en nuestra región del Bío Bío y en gran parte de nuestro país, mientras la campaña de vacunación avanza. Y hablando de vacunación en un proceso que se ha desarrollado con éxito, en general han habido algunos errores, errores graves, casos excepcionales, pero que son errores, como la vacunación a un bebé de seis meses en Tirúa recibió una vacuna de coronavirus contra el COVID, en un error grave, como lo definió el Ceremi de Salud el día de hoy. Bueno, de todo vamos a comentar a partir de ahora con Marcelo Llévenez, médico, exdirector del Servicio de Salud de Concepción. Don Marcelo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarle. Marcelo, bueno, comencemos de inmediato el programa, vamos con la contingencia. Sabemos que es un caso delicado, que se tiene que investigar, hay un sumario que se ha anunciado, pero como médico, ¿qué le parece lo que sucedió con esta, con este lastante, esta guagua de Tirúa que fue vacunada por error contra el COVID? Bueno, evidentemente, uno de los, de los, de las situaciones que tratamos de evitar dentro de la salud son aquellas situaciones que son catalogadas como error en términos del manejo, la administración de algún procedimiento o de algún tratamiento. La verdad es que la medicina y en términos generales los sistemas de salud tratamos de tener la menor cantidad de situaciones de ese orden. Sin duda, nosotros como institución, o como instituciones, tenemos protocolos, tenemos estándares por los cuales nos guiamos para efectos de los tratamientos y las indicaciones. Sin embargo, debemos comprender que todos los procesos son efectuados por personas, ¿no? Las personas, evidentemente, estamos expuestos a que eventualmente se puedan dar alguna situación de error dentro de la práctica de un sistema de salud que está atendiendo varios millones de personas como sucede en el caso de la administración de vacunas. Ahora, evidentemente, lo que se debe cuidar es evitar que se produzcan estos errores en la práctica y eso significa seguir siempre los mismos protocolos, el mismo esquema para evitar que dentro del proceso de atención se pueda dar algún evento no deseado. Desde el punto de vista de la inmunología, si uno evalúa, evidentemente hay que dejar la observación correspondiente. Me imagino, en el caso de niños, yo no soy experto en la vacunación a esa edad. Creo que son materias que normalmente evalúan los infectólogos o los inmunólogos pediátricos. Sin embargo, debemos recordar que el Plan Nacional de Inmunizaciones contempla el que los niños reciban inmunizaciones ya desde la etapa de recién nacido. se administra la vacuna BSG y se administra la DPT a los dos, a los cuatro, a los seis meses. O sea, hay vacunas que ya se están administrando a niños de esa edad. No significa que no reciban vacunas. Lo que sucede es que en este caso es una vacuna, las que están respecto del coronavirus, que no han sido evaluadas en esas edades. Ahora, dependiendo del tipo de vacuna, evidentemente, estas son vacunas que son, por lo menos la Sinovac, la Coronavac, por ejemplo, es una vacuna que es con virus inactivado, de tal manera que no tiene el nivel de actividad de otras vacunas que son de tipo viral, que se administran también a lactantes. Sí, es una vacuna exavalente, obligatoria para niños menores de cinco años y por error se inocula a un bebé de seis meses con una dosis de la vacuna Sinovac, exactamente. Antes de seguir conversando, escuchemos lo que señaló respecto a este problema que hubo en Tirúa, el alcalde de esta comuna. Bueno, como alcalde estamos tomando todas las medidas necesarias y le pedí a la directora que se comunicara con los servicios pertinentes, digamos, por la vacuna. Si bien es cierto, hoy día también, para nosotros estuvimos monitoreando, digamos, todo el proceso de la reacción que puede tener, digamos, el bebé, lo menor de un lactante que por ahora se le colocó la vacuna. Por lo tanto, estamos monitoreando. Estamos monitoreando. Esto habría ocurrido en un Cefama allá en Tirúa. Marcelo, usted conoce el funcionamiento de estos centros de salud por sus funciones que realiza para la dirección de salud acá en Concepción. ¿Hay protocolos acá? ¿No hay que mezclar las vacunas? ¿Se supone que eso está definido? ¿Tratando de entender un poquito lo que pasó allá? Sí, que tal como les expreso, está en general el sistema de salud expuesto, en buen sentido de la palabra, digo, a contar con los protocolos correspondientes que se deben ir siguiendo para evitar que nuestros usuarios eventualmente se vean expuestos a algún error en la práctica. Reitero, esos protocolos existen. El ministerio en general ha tenido una historia exitosa respecto del Plan Nacional de Inmunizaciones que yo diría que data prácticamente desde los años 60, con más fuerza, y gradualmente se han ido incorporando vacunas que han sido probadas y que tienen alta eficiencia para reducir la transmisión de las enfermedades infecciosas. Y, por supuesto, evitar secuelas, evitar que se enfermen las personas que tengan enfermedades graves y, por supuesto, que se pueda disminuir la mortalidad por ese tipo de enfermedades. En eso yo creo que nuestro país ha sido exitoso. Lo otro es que ya de muchos años nuestras enfermeras, particularmente nuestros paramédicos y el personal médico, matronas, que también administran vacunas, ¿no? Viene con una fuerte capacitación o preparación en estos procesos. Ahora, cada caso en que se produce un error hay que estudiarlo e investigarlo bien para que justamente eso no se vuelva a producir. Y lo más importante es hacer el seguimiento del paciente, en este caso del lactante, del niñito, de la guagua, ¿no? Y a esta guaguita hacerle el seguimiento correspondiente a este lactante de tal manera de ir evaluando que no tenga ninguna complicación. Eso esperamos, ¿no? Sí, no hay antecedentes de que pueda tener una complicación mayor. Hemos conversado con algunos médicos, sabemos que no es su área de expertise, doctor, pero cuando se habla de observar al bebé, ¿eso también es importante? ¿Qué significa la observación? Más allá de que alguien puede decir el mirar al bebé, tenerlo presente, no dejarlo de lado. ¿Qué significa cuando médicamente hablamos de tenerlo en observación, doctor? Sí, evidentemente que lo que corresponde en esos casos es que frente a cualquier eventualidad que se salga de lo normal en el comportamiento del niño, tiene que ser si se pone más irritable, si aparece fiebre, si aparece fiebre, si aparece fiebre, es claro, ir consultando precozmente en el servicio de urgencia o en el SESFAM correspondiente, de tal manera de que el médico y el equipo de salud en definitiva pueden evaluar si lo que tiene es atribuible o no al procedimiento de la vacuna o se trata de un proceso distinto. Y de tal manera que la consulta oportuna, precoz, permite hacer un buen seguimiento, en este caso, del proceso, que normalmente se produce en los primeros días, ¿no?, posterior a la vacunación. Normalmente las indicaciones que se le dejan a los papás tienen que ver con indicaciones de este tipo, si el niño está ahí más irritable o tiene algún cuadro febril asociado. Normalmente se les recomienda medicamentos como el uso del paracetamol en gotas, ¿no?, acorde a los kilos de peso que tiene el lactante. Así es. Y frente a cualquier condición que pudieran tener, ¿no?, de decaimiento o de mayor irritabilidad o llanto, no esperado, anómalo, evidentemente consultar en el servicio correspondiente. Vamos a escuchar lo que señaló también el Ceremi de Salud de Héctor Muñoz en torno a lo que pasó en Tirúa. Un error grave, por lo tanto, se le hizo el sumario sanitario respectivo. En este momento el menor de seis meses está siendo monitoreado, está en buenas condiciones de salud. Hicimos acciones correctivas y exigencias sanitarias. Primero, separar los lugares de vacunación a la vacunación programática de niños y la vacunación a personas contra el COVID-19. También la exigencia de que tengan personal de vacunación diferenciado entre que vacunen a los niños y personal distinto que vacuna a personas que van a vacunarse contra el coronavirus. Y también pedimos ya que se haga una vigilancia y una observación constante a la evolución clínica, ¿cierto?, del menor de seis meses. Ya en este momento está en buenas condiciones de salud, pero hay que seguir monitoreando. Y también reforzar por parte de la autoridad sanitaria el uso de las guías clínicas y la ficha técnica de la vacuna Pfizer, de la vacuna Sinovac. Sabemos el esfuerzo que hay en todos los equipos por vacunar, pero estos hechos graves obviamente nos tienen que centrar en ser muy ordenados. Es un hecho grave, dice el Ceremi de Salud Héctor Muñoz. Cuando se habla de una investigación, ¿eso también está definido por protocolo, doctor Llévenez, que luego de un episodio como este y sin emitir un juicio a priori, se abre una investigación, se recaban los antecedentes y aquello puede derivar en alguna sanción? ¿Evidentemente dentro del sistema de salud y en la institucionalidad pública existen los procedimientos administrativos que corresponden cuando existe un evento de este orden, ¿no? Aquí lo que procede es hacer una auditoría, una auditoría de carácter clínico, y si la autoridad así lo considera, ¿no es cierto?, se corresponde hacer una investigación sumaria, que es un procedimiento rápido, ejecutivo, que tiene que tener un fiscal, ¿no es cierto?, y un actuario o actuaria, que llevan el procedimiento y hacen la investigación y determinan si es que hay responsabilidad o no dentro de la situación acontecida. Sí. Ocurrió en Villarrica, ahora ocurre en Tirúa, han habido casos también de personas que han recibido una vacuna de una marca y la segunda dosis de otra, pero hay coincidencias en lo que uno escucha de la autoridad de que son hechos excepcionales dentro de un proceso que ha funcionado de gran manera. O sea, ¿coinciden que estos son hechos muy particulares? Así es. Yo en eso quisiera decir que, primero, la historia de la salud pública chilena está marcada, esto independiente de los tiempos en que haya ocurrido, pero siempre ha habido una historia de mucha fortaleza del sistema de salud público en términos de su proceso de inmunización, en que se han vacunado y se han evitado miles o millones en el tiempo, yo creo, de infecciones y de pérdida de vidas, o la secuela que producen enfermedades que están hoy día sujetas a la inmunización por parte de la... o por medio de las vacunas. Yo solamente quiero contar, por ejemplo, nuestro CESFAM lleva 24.437 vacunas hasta ahora, y son estos datos de hace unos minutos. ¿Cuál es tu CESFAM? El O'Higgins, ¿cierto? El O'Higgins, sí. Perfecto. Yo soy director del CESFAM O'Higgins, que es uno de los más grandes de la comuna de Concepción. Nosotros tenemos alrededor de 33.000 personas adscritas y otras que tienen ficha con nosotros, que suman un total de, entre ambas, 39.000, ¿no es cierto? Entre las personas que están inscritas, validadas, más personas que en algún momento se han atendido con nosotros. De tal manera que es una población bastante grande, además que como está en el centro de Concepción, nos corresponde atender personas que son de otros lugares que por cercanía también se atienden o vienen a vacunarse con nosotros. Tenemos 24.400 vacunas ya administradas, que son de la Sinovac o Coronavac, y 9.345 que son de la Pfizer, ¿no es cierto? De tal manera que eso ya nos suma casi 35.000, 34.000, 35.000 vacunas que hemos administrado. Solamente en nuestros estados. Y si hablamos a nivel nacional, ya la autoridad ha entregado cifras bastante importantes, más de 5 millones, entiendo yo que es lo que se ha vacunado. De tal manera que evidentemente estos son casos excepcionales, se trata de ir separando las líneas de vacunas, se trata de mantener en refrigeradores, en espacios separados, también las vacunas de un tipo o de otro, y de separar también la atención infantil más clásica de la atención extraordinaria que se genera producto de estos programas, como es el de la influenza, que se hace todos los años, o el de la vacuna anti-COVID-19 o anti-SARS-CoV-2, que es la vacunación que estamos generando en forma importante en nuestra población hoy día. Yo creo que es muy relevante lo que está sucediendo, ha habido casos ya de eventos en donde ha habido brotes en hogares, por ejemplo, en hogares de adultos mayores, en que se ha demostrado, esto yo lo digo porque han sucedido los casos, y no solamente en nuestra zona, sino que también en otros puntos del país, donde la tasa de complicaciones o de infección más severa, que es lo que habría sido esperable tiempo atrás, no se ha producido gracias al efecto de la vacuna. Por eso es que yo creo que es importante el proceso de vacunación y que por estos eventos, que son eventos específicos, no baje el nivel de adscripción o de participación de nuestra población en el proceso. Yo creo que es muy relevante que ojalá lleguemos a cifras superiores al 85 o 90% de la población vacunada, porque eso hace que el virus no siga transmitiéndose de persona a persona. Sí, 5,3 millones de chilenos, bueno, personas en Chile, ya han sido vacunadas, cifras que se reparten, primera dosis, segunda dosis, pero lo concreto es que estamos hablando de un avance muy rápido de esta campaña de vacunación. Hay mucha pregunta, mucha ansiedad de que los efectos comiencen a notarse en los casos de coronavirus, es mejorar la situación de cada región, pero el gobierno ha dicho que aquello se va a empezar a ver después del 15 de abril. ¿Esto demora? ¿Es un proceso, doctor? Me imagino que hay que tener paciencia. Efectivamente, yo creo que estamos frente a un proceso que es histórico en el sentido de una vacuna que ha sido desarrollada en muy poco tiempo y que está demostrando alta efectividad. He tenido la oportunidad personal de conocer a uno de los médicos chilenos que han estado en este proceso, que es el doctor Alexis Calergis, y que nos da plena confianza en sus expresiones en términos de, por lo menos en lo que ha señalado y en lo que ya se lleva investigado, del efecto de la vacuna en la población, de la tasa de inmunidad. Necesitamos tener una alta cantidad de personas inmunizadas. Yo le digo, nosotros como equipo probablemente podríamos incluso andar más rápido, avanzar más rápido si tuviéramos más vacunas o si tuviéramos más volumen de población a vacunar diariamente. Solamente en nuestro establecimiento hay días que ha llegado a vacunar casi 1.500 personas con nuestros equipos, con un gran esfuerzo. Yo le digo, nuestros equipos están dejando mucho de su esfuerzo personal, muchas veces saliendo a terreno, fuera de horario, para poder cumplir con esta meta y ojalá que nuestra población, y yo lo digo por la población de nuestro CESFAM y la de Concepción, que es la que me toca ver más cerca, pero yo entiendo que todos están haciendo un tremendo esfuerzo para lograr inmunizar a la población. De tal manera que estos eventos son eventos que son puntuales, no son situaciones generalizadas, que están afectas a protocolos y que ojalá nuestros equipos también seamos todos los más apegados a esos protocolos para evitar estos casos que son fortuitos, pero que evidentemente generan inquietud en la población. En general, lo que tenemos como experiencia en estos eventos que pueden pasar es que no se ha visto que haya complicaciones para los pacientes, pero en todo caso hay que estar atento o alerta frente a cualquier evento no deseado de administración en periodos que no correspondería a la administración o con la coexistencia de otras vacunas. Se está avanzando muy bien en esto de la estrategia de vacunación reconocido a nivel internacional en nuestro país, pero tiene que ser acompañado de otras medidas. ¿En ese sentido valora que gran parte del país esté en cuarentena total en este momento? Y, por ejemplo, con 11 controles permanentes prácticamente todos los días en las rutas que comunican con Concepción en un reforzamiento importante de la fiscalización. Sí, yo creo que lo que se debió haber hecho probablemente antes, y ahí hay medidas que yo por lo menos, y lo debo decir desde el punto de vista de las estrategias de salud pública, quizás el haber autorizado, entiendo, ¿no es cierto?, que las familias quieren disfrutar de sus vacaciones, pero haber dado permisos muy abiertos para vacaciones probablemente no fue la mejor estrategia. ¿Fue un error eso? Yo creo que es un error haberlo abierto tanto. Eso no debió haber sido una medida masiva. Y lo segundo, creo que el presionar para ingresar con los alumnos rápidamente a clases, no habiendo una población vacunada, y los profesores tampoco vacunados, evidentemente puede generar, como se produjo en Europa y en Europa, Estados Unidos, con las aperturas tempranas, también se generaron brotes y rápidamente tuvieron que cerrar. O, como está sucediendo en países de Europa, están con estrategias muy fuertes en términos del control de la enfermedad, generando cuarentenas y teniendo que ejercer un control muy fuerte de la población. Quizás los cordones sanitarios, en donde se detiene por largas horas a la locomoción colectiva, a la locomoción particular, no creo que sea la mejor estrategia. Probablemente una estrategia más permanente en el tiempo de control, individual y colectivo, ¿no es cierto?, que tienen que darse en el territorio, pero permanentemente, no cuando estamos en una situación de crisis como la de ahora, en que estamos con una alta tasa de ocupación de nuestros hospitales casi en el límite. Sí. Creo que lo que se debió haber mantenido en el tiempo es un control sistemático aleatorio, porque creo que es más efectivo, más eficiente. Fíjese que usted puede tener hasta tres horas, como lo vimos el día lunes, si mal no recuerdo, pero la verdad es que hubo una cantidad de horas que estuvo gente, personas, ¿no?, dentro de los taxibuses o microbuses, esperando llegar a su hogar. Y esos son... Sí, el día lunes fue. O sea, una persona infectada puede contagiar a otros. Entonces, la verdad es que yo creo que son medidas que no son muy eficientes en ese sentido. Sí los controles aleatorios, porque las personas van a tener que estar preparadas por si las detienen, ¿no es cierto?, y les piden las autorizaciones respectivas. Y lo otro es el llamado a las familias también a mantener los controles individuos, o sea, los controles a nivel familiar, en el sentido de evitar las aglomeraciones intrafamiliares, que yo creo que ahí es donde hemos visto muchos de los brotes de ese orden, de orden familiar, que son los que en definitiva mantienen la infección. En resumen, controles aleatorios, no irse al extremo de no fiscalizar nada o de no lanzar una fiscalización que prácticamente interrumpe todos los accesos a una ciudad por largas horas, generando tacos, molestias, en fin, se entendió. En algún momento hubo controles aleatorios, se dijo, y se iban moviendo por comuna y no generaban este tipo de tacos. Pero bueno, hay gente que valora esta estrategia también. Bien, en honor al tiempo y en relación a las camas, tenemos un 3% de disponibilidad de camas UCI, con 8 camas disponibles, y el 15% de disponibilidad de camas UCI, 20. Números críticos, doctor. Es decir, hay que mantener el esfuerzo porque prácticamente una disponibilidad mínima, a principios de semana llegamos al 2%, y la situación se sigue agravando en ese ítem. Sí, la verdad es que hay un acúmulo de casos activos, de tal manera de que eso hay que controlarlo rápidamente, ir separando a las personas que están con la infección activa de aquellas personas sanas. Mantener el sistema de residencia sanitaria, y yo diría dos mensajes gruesos. Uno, mantener con mucha fuerza las medidas intrafamiliares y personales. El uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente, y el distanciamiento físico, ¿no? Son medidas claves de orden familiar y personal, más bien en este momento. Y lo segundo es que aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, que se pueden descompensar, eviten, ¿no es cierto?, el no mantener su tratamiento. Ojalá que todos mantengan su tratamiento al día, porque cualquier descompensación de algunas enfermedades críticas, eventualmente podría significar tener que utilizar una cama intensivo, que hoy día está, estamos al debe en cuanto a volumen, porque está siendo ocupado muy fuertemente por la pandemia. Y lo otro es evitar también los excesos, que lo vemos en los servicios de urgencia. Gente que come a veces en exceso, ¿no es cierto?, y llegan con situaciones críticas, ¿no? Lo digo por los cólicos filiares, por la enfermedad de gastrointestinal. ¿Ha pasado harto eso en esta pandemia? Quizás la ansiedad de las personas, el miedo, no sé, los hace desordenarse en su alimentación. Y sí, hemos visto justamente eventos de ese orden, y lo otro es mantener la calma, mantener la calma al interior de la familia. También observamos agresiones o eventos de agresión incluso intrafamiliar, que uno los ve, que llegan a los servicios de urgencia. Entonces, ¿qué es lo que les pedimos? ¿no es cierto?, ojalá unas dos o tres semanas en donde la población tenga un comportamiento que evite el riesgo de tener que llegar a un servicio de urgencia. Ya sea por descompensación de una enfermedad de base o por algún evento crítico, que incluso puede ser un accidente de tránsito, que involucre a varias personas que requieren eventualmente una unidad de cuidados intensivos. Por eso que pedimos, ojalá que estas dos o tres semanas haya un buen comportamiento ciudadano, que yo creo que es lo más importante para evitar que tengan más riesgos. Y lo otro es aumentar la tasa de vacunación durante este periodo, que concurran quienes les corresponde, ojalá el máximo posible, para que tengamos una inmunidad más masiva y evitemos que hayan casos críticos que lamentar, o muertes que lamentar. Así es. Muy gentil, doctor Marcelo Llévenez, médico y director del Servicio de Salud de Concepción, director del Cefán O'Higgins. Gracias por conversar con TBU. Que le vaya bien. Muchas gracias, Francisco. Gracias a TBU por este espacio. Muy bien, y estaba leyendo en el Twitter de TBU Noticias algo que publicó nuestro colega Hugo Varela. ¿Se acuerda del funeral, o esta despedida más que funeral, que se le dio a un funcionario que falleció en el hospital regional? Bueno, el Ceremi de Salud de Héctor Muñoz le pidió al director del hospital que aquello no vuelva a repetirse. Se entiende el dolor, la solidaridad, el acompañamiento de los funcionarios por la pérdida de uno de los suyos, pero no se pueden formar aglomeraciones en cuarentena total. Gracias por su compañía como siempre durante toda esta jornada con noticias, con la comunidad, el contenido en nuestra programación en vivo. Volvemos mañana, como siempre, a las 11 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!